¿Qué es la palabra del Señor? Estamos en el capítulo 4, versículo 32 hasta el capítulo 5, versículo 8. ¿Qué es la palabra del Señor? Entonces, queridos hermanos, aquí entonces creo que no hace falta explicar mucho de esta palabra del Señor, como Pablo hoy viene a nuestro encuentro. Antes que nada nos pide vivir en el amor, es decir, ¿qué significa el amor? El amor significa esa adhesión total a Jesucristo. Entender cuáles son los valores que nos hacen crecer a nosotros como comunidad. ¿Cuáles son estos valores que dignifican a la persona? Por eso después Pablo pone aquí toda una lista de elementos que a nosotros nos echan por el suelo. O sea, nos hacen vivir fuera de una realidad de crecimiento como personas y como comunidad. Dejen de lado todo lo que es obscenidad, estupideces, groserías, porque estas cosas están fuera de lugar, dice luego Pablo. ¿Verdad? Deben alabar al Señor, el que comete inmoralidades sexuales, el impuro, el avaro. Esto es toda forma de idolatría. ¿Por qué dice que es idolatría? Ídolo es todo aquel al cual nosotros nos aferramos y le cambiamos a Dios por estas situaciones. ¿Entienden? Se dan cuenta, aquí está una buena definición de lo que significa la verdadera idolatría. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros instintos, nos dejamos llevar por todo aquello que a nosotros simplemente nos gusta y sabemos que son elementos desviados del camino del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.